Humanidad Justo lo que ordenó el doctor ¿Cómo va el brazo, Wally? Nada tan malo que los nachos no puedan curar ¿Nachos? ¡Oh! ¡Te traeré algunos! Buen trabajo, chicos Ha sido una semana muy productiva Sí, para todos, excepto chico enfermo imaginario Oigan, me rompí el brazo combatiendo contra la Liga de la Injusticia Realmente he disfrutado ser su... Madre de guarida Reconocida, Satara, 1-1 Acceso concedido, Satana, Satara, A-0-3 Autorización, Satara, 1-1 Satana, este es el equipo ¿Equipo? Mi hija, Satana Hola, soy... ¡Robin! Quiero decir, yo soy Robin Ella es Megan Ah, y ellos son Wally, Artemisa, Kaldur y Connor Bienvenida a la cueva Ah, gracias Entonces, jajaja, ¿te unirás al grupo? No nos precipitemos Esto es solo una visita Aunque, lamento que nos perdiéramos el entrenamiento Es algo de lo que Satana podría beneficiarse Ustedes también sienten que estamos a prueba con Satara No solo con Satara ¿Por qué Maravilla aún sigue por aquí? Porque nos gusta tenerlo por aquí A ti te gusta tenerlo aquí porque él hace todo lo que quieres ¿Y tu argumento es? Casi me hace extrañar cuando Tornado Rojo era nuestro supervisor Sí, al menos se confiaba en nosotros Signoran el hecho de que no debimos confiar en él ¡Él era un traidor! ¡Esa máquina casi mata a Megal! ¡A todos nosotros! ¿Están teniendo una conversación psíquica? Porque no puedo decidir si eso es genial o es muy descortés Está bien Estábamos hablando de Tornado Han pasado semanas desde su ataque y la Liga no nos ha dicho nada La Liga está buscando a Tornado Así como a los otros androides que invadieron la cueva y a su creador T.O. Morrow Batman dijo que encontrarlo era nuestra prioridad Pero no encuentran a ninguno de los dos Aún no Tornado es de la Liga de la Justicia El equipo no va a dedicarse a eso ¿Por qué no llevan a Satana a una visita por la cueva? Oh, ¿se van de excursión? ¡Genial! De hecho, yo estaba esperando que tú sacaras a Lobo Él necesita ejercitarse Te acompañaremos en unos momentos ¡Claro, claro! Puedo hacer eso ¡Vamos, Lobo! ¡P-Pero mis Nachos! ¿Cuándo tú? ¿Cómo tú? ¿No estamos realmente haciendo una visita, o sí? No Estamos buscando a ese robot Sí Eso hacemos Oh, qué bien En voz alta ¿Qué hay de la chica nueva? Estoy seguro que no dirá nada No puedo decirlo No si me secuestran Oh, ya veo que va a encajar ¡Tráelo! ¡Vamos! ¡Tráelo! ¡Por favor! Megan La avionave no fue autorizada a desvegar Estamos secuestrando a Satana Para mostrarle Puerto Feliz Volveremos pronto Enterado Que se diviertan No di permiso para... Son buenos chicos, Giovanni Chicos de confianza No te preocupes No te preocupes Niños參 Por favor, nos vemos para Netflix 면